Gente hoy os traigo el golpe al casino con el nuevo botín disponible que son los diamantes Los robamos entre 3 personas y en modo difícil Con lo cual la tajada potencial que nos podemos llevar son 3.619.000 Y la verdad que robamos una buena cantidad, robamos alrededor de 3.400.000 Porque contar que está en modo difícil con lo cual nos lleva más tiempo el hackeo Y en definitiva el golpe se demora más Y que encima lo realizamos con 3 personas que obviamente es un poquito más difícil robar la mayor parte del golpe Pero bueno, aún así muy contento, salió bastante bien, estoy muy contento con la tajada Y desde aquí saludar a Mike y a Luis y yo que me ayudaron en todo momento y la verdad que son unos cracks Así que nada gente, os voy a estar comentando por encima todo el golpe, como lo ejecutamos, como hicimos cada paso Para que si vosotros queréis replicarlo, pues que podáis y sepáis cada paso como darlo Esta fue un poco la planación que elegimos para hacer el golpe Obviamente en la entrada no hay ninguna opción más porque con el track de group sets tienes que entrar por el túnel Y después la salida pusimos por la zona de basura Pero si no recuerdo mal, después salimos por otra zona Así que esto da un poquito igual lo que elijáis Obviamente elegimos el comprador experto para que nos den más dinero Y seleccionamos al pistolero señuelo para que después nos sea más fácil escapar de la policía Bueno, ya sabéis que la estrategia de estafa maestra o infiltración es muy simple Simplemente nos disponemos a ir con el stockade al túnel del casino Esto nos lleva directamente a la cámara acorazada Y nada, simplemente hay que esperar unos minutos aquí a que pasen las cinemáticas Y ya estaríamos dentro del casino sin ninguna oposición Y ya estaríamos antes de lo esperado ¿Esto va a comprobar tu número de VI? Chip de entrega, ¿eh? Ah, claro, iré directamente a la izquierda Podemos tomar el elevador o las paredes hacia la caja Por favor, ahora por favor, qualifican a la izquierda Y ya estaríamos saliendo con el parque Bien, ahora iré al elevador y recuerda Inconspicuous Una vez aquí en el sótano ya veis que también es muy sencillo Si os fijáis en el minimapa no salen los enemigos de color blanco Esto quiere decir que no somos ningún peligro y que no nos van a detectar Con lo cual vamos simplemente a hacer lo que tenemos que hacer A pasar las tarjetas por los sensores para acceder a la bóveda Y ya está, es muy simple La estafa maestra para mi es la estrategia más sencilla de todas Y sin duda con la que más botín te puedes llevar De camino a la cámara es muy importante Que os organicéis y os organicéis en el sentido de que si sois tres personas Yo os aconsejo que dos personas se centren en hackear Y una empiece a robar lo que hay por el centro de la cámara Aquí estábamos hablando, yo me encargué de hackear la parte derecha Si no recuerdo mal y Luisillo la zona central Mike por su parte se dedicó a robar todo el contenido que había Y que se podía robar sin hackear nada Encima el hackeo, recordad que en modo difícil te sale doble pantalla Esto quiere decir que te lleva un poco de tiempo más Sinceramente a mi este hackeo, suelo hackear bastante bien Pero llevaba, cuando hicimos este golpe Llevaba sin hacer un hackeo bastante tiempo Y tardé más de lo normal Pero bueno, tampoco gran cosa, vale Tardé un poquito más y ya está Aquí es donde os digo que tardé algo más de lo normal No lo sé por qué, porque la verdad Las tres primeras salieron muy rápidas Pero la última me colapsé y no sabía cuál elegir Ahora lo veo súper fácil y sé cuál elegiría Pero bueno, en ese momento se ve que con la tensión del golpe o lo que sea Tardé más de lo normal Y el segundo hackeo me pasó más de lo mismo, vale Las tres primeras salieron muy sencillas Y la última, pues no sé, por los nervios, la tensión del momento Tardé bastante más en sacarla Pero bueno, nada que no se pueda soportar Al final robamos bastante buena tajada Pero bueno, esto es algo que le puede pasar a cualquiera, vale Y ya veis que no tengo nada que ocultarlos Y si un día tardo más de lo normal en hackear, pues no pasa nada A todo el mundo le puede pasar Una vez todo hackeado, pues ya nos disponemos a robar todos los diamantes Bajo mi punto de vista, ahora lo veréis Pero los diamantes los podrían haber diseñado de otra forma Porque no dejan de ser como una especie de lingotes Como una especie de caja con mini diamantes dentro Primera tanda de diamantes robada Me dispongo a por la segunda En esta yo creo que hay un glitch, vale Que hace que no pueda robar todos los diamantes Porque si os fijáis, ahora veréis al final Cuando voy a robar casi todos Ya veréis lo que pasa Mirad de sera, no voy a robar casi todos los makes Por cierto, voy a robar casi todos mis Ni masheads, chau dismin Tackles Pero voy a robar casi todos los llamados Que tra BAE ir de noget Justo es en este momento cuando se queda como un diamante ahí flotando y no te deja robarlo Yo en ese momento me rayé bastante porque dije, madre mía, a lo mejor perdemos algo de botín Pero yo creo que no afecta en el botín para nada Pero parece ser que es un glitch porque a Mike que también estaba robando me comentó que le pasó lo mismo Que se le quedó como una caja de diamantes ahí sin robar Pero bueno, creo que no tiene influencia como digo para nada en el dinero Así que es un problema menor, pero espero aún así que lo arreglen Me dispongo a robar la tercera y como estáis viendo aquí el tiempo ya quedan unos 15 segundos y tenemos que salir Es decir, no me da tiempo a robar toda la caja entera Como estáis viendo aquí hemos apurado bastante, a mi me da tiempo a salir, me sobran unos 2 segundos Pero fijaros Luisillo como sale O sea, cuando no quedaba prácticamente nada y aún así no sale bien porque no alertamos a los guardias ni suena la alarma Conseguimos salir de la bóveda con un total de 3.410.524 Nada mal Recordar que el potencial, el botín potencial cuando está en modo de suicidio de los diamantes es 3.619.000 Así que nos dejamos menos de 200.000 sin recoger para ser 3 personas, nada mal Bueno, ahora estén calmados, regresamos a la puerta de la puerta de la caja La salida en esta estrategia ya sabéis que es muy fácil Tenéis que pasar simplemente por al lado de los guardias No son hostiles ni nada porque se supone que estáis disfrazados Y no pasa absolutamente nada Pero lo crítico es lo que viene ahora Que tenemos que matar a un guardia Y quiero que estéis muy atentos para que veáis lo que pasa No sé si soy yo pero creo que no hacemos nada para que se nos detecte Han así el juego parece que se nos detecta No me refiero a que se nos pongan las 5 estrellas ni nada de eso Ni que vengan los policías Sino que nos vean los guardias y nos empiecen a disparar Bajo mi punto de vista creo que se debe a un glitch Porque matamos al guardia sin que prácticamente nos vea Ahora lo veréis Yo me dispongo a salir por la puerta Y en cuanto cruza le pego Vale y esto hace que no me vea Pero si os fijáis en el minimapa Quiero que lo miréis Mirar como nos detectan ahora mismo ¿Veis? Pone Luisillo ha alertado a los guardias Y si os fijáis Luisillo está con Mike dentro Entonces que no tiene sentido que haya alertado a los guardias Pero bueno es algo que Rockstar yo creo que tiene que cambiar Porque no tiene rango de visión ese guardia O sea es imposible que vea el guardia que está dentro a Luisillo a través de la pared Pero bueno lo que hacemos aquí gente ya nos fastidia un poco Porque queríamos realizar el desafío de élite Pero en este caso pues bueno fallamos el golpe Y empezamos otra vez Y ya lo hacemos perfecto ¿Vale? Ya sabéis que cuando se reinicia no pasa absolutamente nada Si os fijáis tenemos el mismo botín Nada variado Lo único que ahora lo repetimos Y nos sale bien Se encarga Luisillo de matar al guardia Solamente hay que matar al guardia Que cruza la puerta de arriba para que no lo detecte Y nada esta vez sale bien Y a partir de ahí pues el golpe ya es mucho más fácil Como digo la zona crítica es esta Que tienes que matar al guardia ese para que no te pille Pero lo demás si consigues hacer esto Escapas muy fácil Una vez el camino está despejado Pues a partir de aquí ya es sencillo Recordar que elegimos escapar con los trajes del nos Entonces simplemente tenemos que ir a la lavandería Ponernoslos y ya está ¿Vale? Simplemente a raíz de aquí es muy fácil Los guardias como veis salen en color blanco No son hostiles No suponen ningún peligro Y vamos hacia la salida Hacia la salida del staff Porque es la que más cerca nos pilla Y ya está Good job officers It's about time you showed up As long as you're in the casino That outfit's a free pass Slip out the side door And try not to act out of character Ya estamos fuera pero con el disfraz Entonces una vez fuera como estáis viendo aquí Los iconos siguen saliendo en blanco Eso quiere decir que no nos ven Para minimizar las opciones de que nos vean Tenemos que ir lo más pegado posible a la fila de setos ¿Vale? Lo más pegado posible a la derecha Yo sinceramente estén o no los coches aparcados en la derecha Os aconsejo siempre salir Y ir a la derecha por donde nos estáis viendo ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no están aparcados los coches ahí Da igual Cogemos un vehículo de la calle Y si queremos pues vamos a las alcantarillas O por el contrario Como estamos haciendo nosotros Pues iremos a coger el helicóptero Para que la huida sea más deprisa La verdad que no nos hacía falta ir en helicóptero Porque ya no íbamos a hacer el desafío de elite Porque ya habíamos tardado bastante Pero bueno Igualmente creo que sale más rentable ir en helicóptero Que pegarte un camino de 11 kilómetros Hasta el comprador más lejano en coche Una vez estamos en los vehículos El nivel de búsqueda de los policías Nos van a buscar igualmente ¿Vale? No solo nos van a salir los iconos De los guardias del casino Sino que van a venir policías a por nosotros Como estáis viendo Pues yo os aconsejo ir por donde está yendo Luisillo ¿Vale? Este camino me lo enseñó Luisillo Y la verdad que sale muy bien Porque si os fijáis No nos ven en ningún momento ¿Vale? Esperamos un rato A que pasen de largo Como está haciendo Luisillo Y no nos ven en ningún momento Esto evita que los policías vengan a por nosotros Y obviamente nos peguen algún tiro Y nos quiten algo de dinero Pero aquí Luisillo Como estáis viendo Lo hace perfectamente Y ya tenemos vía libre Para acudir a la comisaría de policía Que a la comisaría de policía Es muy sencillo Aparcáis el coche El helicóptero suele estar en la cima de todo Y ya tenemos que ir a la comisaría de policía Aquí indicaros que tenéis que ir bastante pegados a la izquierda Y justo cuando estéis debajo Subir, darle al de saltar Como estáis viendo yo no acierto la primera Y Mike tampoco Entonces lo volvemos a repetir Y simplemente es un poco de práctica Cuando estéis justo debajo Saltar y el personaje trepará sin problema Aquí estoy recibiendo algunos tiros Por lo cual nos quitan algo de dinero Pero bueno, nada que no se pueda soportar Una vez hecho esto Pues cogemos el helicóptero Y simplemente es ir hacia el comparador más lejano Y ya está todo el trabajo hecho Y ya está gente, hasta aquí el vídeo del robo de diamantes en infiltración o estafa maestro Por favor si os ha gustado Me gustaría que me dejaseis un buen like Que suscribáis para no perderos nada Y nos vemos gente en los siguientes vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!